Se fue el fantasma Estamos al horno ahora Mirá que yo no leo mucho Pero te tiraba cosas lindas al fantasma Es el fantamón, ¿no? La tiene claro, mi hijo de puta Está por acá, ¿no? ¿Sería ese el problema? Ahora ya está, está transparente Yo no sé quién es el fantasma Pero la verdad, un car... Hay un fantasma ahí dando vueltas No, está más ahora ¿Vos creés en los fantasmas? No, hay un cagón ¿Vos creés en los fantasmas? No, pero que los hay, los hay Pero si un fantasma, ¿qué lo van a buscar? Casi no lo van a encontrar Si la palabra te lo dice, un fantasma ¿Lo vas a extrañar vos? Estaban todos prendidos Estabamos todos prendidos Tenía más seguidores del fantasma que yo, boludo